¿Qué pasa si los militares estaban de acuerdo y después se echaron para atrás en apoyar a Guaidó? Pero bueno, lamentándolo no fue así, pero tenemos que seguir adelante y apoyar a Guaidó en todo lo que sea. ¿Y qué piensa usted? ¿Después del 30 de abril, usted cree que estamos más cerca o más lejos de resolver? Mira, yo creo que estamos más cerca. Estamos más cerca de solucionar todos estos problemas y poder que Venezuela salga adelante como tiene que ser. Venezuela es un país petrolero, igual que Dubái y los países árabes. Porque si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Ahí es donde está la cuestión. Oye, eso está complicado porque casi nadie da explicación a lo que pasó, o sea, todo está como confuso. Ni siquiera los medios de comunicación. Hay muchas versiones, muchas opiniones. Unos dicen que el golpe estaba planificado, que unos dicen que no es golpe, otros dicen que sí es golpe. La misma gente del gobierno aparentemente estaba metida en la cuestión, unos se echaron para atrás. O sea, al final de cuentas el pueblo no tiene una versión clara, clara, exacta de los hechos. Y después de 30, ¿qué piensa usted? ¿El conflicto se acerca al fin de este conflicto o todavía está muy lento por resolver ese conflicto? Mira. ¿Su percepción? El conflicto, el gobierno, estamos claros que el gobierno se mantiene aquí por el apoyo militar. Y mientras los militares apoyan al gobierno, el conflicto sigue. A menos que haya una fuerza externa, pero está complicado. Bueno, no es fácil las cosas, pero pienso que ha de venir cosas mejores, mucho mejores, de verdad. Seguir para adelante, de verdad. Hay que tratar, si se trata de lo que está pasando en el país y lo que me quieres decir, bueno, nada. Confiar en Dios y seguir adelante y no desmayar. Trabajar, superarse y no decaer es lo que yo pienso, a pesar de las circunstancias que estemos pasando aquí en nuestro país. Y después de ese 30 de abril, ¿cree usted que estamos más cerca o más lejos de solventar o solucionar este conflicto? Sí, ya falta poco, claro que sí. Vendrán grandes bendiciones para nuestra nación, claro que sí. Ya Dios estará haciendo su voluntad y de hecho Dios es el que va levantando a cada una de las personas para que vayan haciendo su voluntad aquí en nuestro país. Claro que sí, mami.